Nacirá para ser grande entre las grandes Emelín Chávez, la voz sublime de tu corazón Y en esta faceta de la música andina Ejefa Bailando, mi Santiago Bailando, mi Santiago Yo me gozo, yo me tomo ¡Basógeno! ¡Taita Shanti, Taita Shanti! Cada vez que lo veo no sé ¿Qué es lo que pasa cuando estoy con él? Con eso sus ojos se formadecer Siento algo que me hechiza Cada vez que lo veo no sé ¿Qué es lo que pasa cuando estoy con él? Con eso sus ojos se formadecer Siento algo que me hechiza ¿Qué será? Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta todo de él Así que se ríe toda mi piel No sé, pero a mí me encanta ¿Qué será? Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta todo de él Así que se ríe toda mi piel No sé, pero a mí me encanta Bailando, me arriesgo a perder Bailando, me arriesgo a perder Bailando, gozando Bailando, gozando Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita Esta es tu inspiración Diana Vila Tu dulce chinita Cada vez que lo veo no sé ¿Qué es lo que pasa cuando estoy con él? Conozco sus ojos, su forma de ser Siento algo que me hechiza Cada vez que lo veo no sé ¿Qué es lo que pasa cuando estoy con él? Conozco sus ojos, su forma de ser Siento algo que me hechiza ¿Qué será? Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta todo de él Así que se ríe toda mi piel No sé, pero a mí me encanta ¿Qué será? Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta todo de él Así que se ríe toda mi piel No sé, pero a mí me encanta ¿Qué será? Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta todo de él Así que se ríe toda mi piel No sé, pero a mí me encanta Así es la vida Cuando se quiere y se ama Y cantando En el hincha de la voz Sublime de tu corazón Vuelta, vuelta, Santiago de la ciudad Vuelta, vuelta, Santiago de la ciudad Vuelta, vuelta, Santiago de la ciudad Ay, cada vez que la veo no sé Quiero decirle lo que yo siento Y darle mi amor sincero Ay, cada vez que la veo no sé Quiero decirle lo que yo siento Y lanzarme a sus brazos Ay, cada vez que la veo no sé Quiero decirle lo que yo siento Y darle mi amor sincero Ay, cada vez que la veo no sé Quiero decirle lo que yo siento Y lanzarme a sus brazos Una empresa Como sinónimo de calidad Trayectoria musical L y de producciones Siempre con la música andina Y siempre adelante Y de estudio Raúl Cano Una vueltecita Santiago de la ciudad Otra vueltecita Santiago de la ciudad Una vueltecita más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!